Señoras y señores, esto se veía venir. Estados Unidos ya respondió la nota informativa que envió el canciller Marcelo Ebrard en el asunto rápido y furioso. La respuesta, Calderón sí sabía y sí supo de este fallido operativo. Algo que le ha de estar dando bastante, bastante frío y que vislumbra su futuro tras las rejas. Se acabó para Felipe Calderón, hasta aquí llegó el Borolas. Y es que la oposición moralmente derrotada, obviamente desesperada, están haciendo de todo por intentar manchar y hacer de esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos algo que ellos pensaban boicotear y que está saliendo todo lo contrario. No se le esperaban todo el apoyo que está recibiendo el mandatario de parte de los paisanos que están haciendo una verdadera fiesta de contentos y orgullosos que su presidente esté visitando tierras norteamericanas. Pero son los medios chayoteros. Es Aristegui, quien ya se echó para atrás, reculó ante sus declaraciones porque están intentando a todas luces hacer ver que Andrés Manuel López Obrador no tenía ni popularidad ni, por supuesto, ese arrastre que es lo que quieren ellos hacer parecer. Tristemente y para su mala suerte, pues se les cayó el teatrito. Carmen Aristegui y su equipo tuvieron que recular esta publicación en donde querían hacer parecer que los simpatizantes dándole apoyo al presidente AMLO eran nada más y nada menos que manifestantes y tuvieron que tragarse sus palabras. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Política Palabanda. Me da muchísimo gusto saludarlos. Quiero que por favor me dejen en los comentarios saber si esta oposición, según ellos, AMLO no tenía esta popularidad. ¿Por qué ahora? Hasta lo mencionan como influyente para poder ahí repercutir en el voto latino. Entonces, ¿a qué le tienen tanto frío? Déjenmelo saber a través de los comentarios. Y antes de ir de lleno con toda esta información, les agradezco su respectivo like, que se suscriban a este, su canal de Política Palabanda. Una vez ya suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les deje saber cuando ya está disponible otro de estos videos que, por supuesto, los medios vendidos, la prensa prostituida, esos no le van a decir. Bienvenidos, mi nombre es Ceci Villalpando y vamos a dedicar la ya tradicional y respectiva porra a toda esa oposición que ahorita, mire, le está ardiendo el estómago de puro coraje. ¡Bienvenidos! Esto es Política Palabanda. ¡La porra te saluda! Amigos, ¿cómo están? Un gustazo enorme poder saludarlos a través de un video nuevo de Política Palabanda. Mi nombre es Ceci Villalpando. Sean bienvenidos a este, su canal. Les mando un beso y un abrazo enorme en donde quiera que se encuentren. Deseándoles de todo corazón su día este yendo de maravilla. enviándoles un abrazo muy grande, en especial también a toda la gente que nos ve desde la Unión Americana, a todos nuestros paisanos que en estos momentos están poniendo en alto el nombre de los mexicanos, respaldando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que hasta los Frena, el Gilberto Lozano, Pedro Ferriz, enviaron a dos que tres ahí para que quisieran hacer como el borlote y opacar el apoyo que le estaban dando nuestros paisanos al presidente. Pero aquí hay muchas cosas que destacar y vámonos con la información porque hay mucho, mucho, mucho. Yo creo que para mala suerte de la oposición, ellos querían que el viaje del presidente López Obrador representara una gran ofensa para el pueblo mexicano que vive en los Estados Unidos, que lo vieran como una traición nuestros paisanos y tómala pues que no les salió y lo recibieron con bombo y platillo allá en los Estados Unidos y precisamente pues orgullosos del presidente. Vamos a poner un poquito del audio de este video. en donde se escuche. Presidente, yo estoy contigo, te queremos. Presidente, ahí está. y que resuene en Es un honor estar conmigo. Pues obviamente, este tipo de cosas los medios chayoteros pues no lo iban a evidenciar, iban a tratar de tergiversar a toda costa esta información. Y una de las que lo hizo pues fue precisamente Carmen Aristegui, que tuvo que salir su equipo de redacción a dar esta disculpa, a recular ante esta información que estaban publicando. Recién Aristegui acaba de disculparse por el tuit donde mentía descaradamente sobre la visita de López Obrador a Estados Unidos. La cuestión es que ahí en la redacción de Aristegui hay este sentimiento hacia AMLO y sus simpatizantes y se sale de vez en cuando o ya muy seguido. Es la publicación de este tuit. Y bueno, sí, efectivamente, estaba haciendo esa disculpa a través de las redes sociales el equipo de Carmen Aristegui, porque decía la publicación con todo y manifestantes. Amplio Depósito Ofrenda Juárez en Washington. Esto obviamente manipulando la información porque no eran manifestantes, era un grupo de ciudadanos que no van pagados, que nadie los está patrocinando, que van con sentimiento puro mexicano a darle el apoyo a el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero, pues, así las cosas con estos medios chayoteros. De verdad que, pues, mucha gente, simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, cuando Aristegui empezó a hacer este tipo de publicaciones en contra de la Cuarta Transformación, pues sí decían cómo es posible que le muerda la mano a quien la rescató, rescató de donde de verdad la censuraban, en donde de verdad estaba una persecución hacia el periodismo. Y yo les decía que quien está teniendo mucho, mucho frío es precisamente Felipe Calderón con esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. ¿Por qué? Ahí viene lo bueno, mis amigos. Y es que el gobierno de Estados Unidos respondió la nota diplomática por el operativo Rápido y Furioso en donde se señala, pues, se permitió este paso de estos artefactos con los que miles de mexicanos, pues, perdieron la vida a manos de estos grupos de la maña. Y es precisamente Dolia Esteves quien entrevistó al embajador de Estados Unidos en México y él revela que la nota fue respondida. Dice este tuit, el embajador de Estados Unidos en México revela que el lunes, un día antes del viaje, finalmente respondieron la nota diplomática sobre Rápido y Furioso que Marcelo Ebrard mandó hace casi dos meses. y esto fue lo que contestó. La nota diplomática que dice que ya se contestó el lunes, finalmente. Más o menos, no sé, va en términos generales. No, se contestó y ahí la respuesta está dentro de la respuesta. It speaks for itself. Ok, muchas gracias a todos y a todas. La nota diplomática que dice que ya se contestó el lunes, finalmente. Pues, los detalles, los pormenores ya lo tendrán las autoridades correspondientes. Aquí lo que cabe destacar es que precisamente, pues, este asunto de Calderón con Barack Obama, de este operativo fallido, deja mucho en evidencia, y ya con el proceso de Genaro García Luna, a punto de reanudarse, unas semanas más, pues, ya estaremos viendo el avance de este caso, en el que, por supuesto, Felipe Calderón tiene mucho, mucho que ver. Pues, así compartió Dolly Esteves este video durante la ceremonia que encabezó muy temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar esta ofrenda de flores al monumento de Abraham Lincoln y a la estatua de Benito Juárez. Revelan entonces, ya se contestó, ya se mandó la respuesta. Felipe Calderón sí sabía, sí sabía, sí se enteró, aunque lo quiera negar categóricamente. Y, amigos, el tremendo aquí alboroto es que, ante esta situación, pues, va a haber muchos, muchos que estén en contra de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veíamos a los del PAN haciendo su rabieta. Una Mariana Gómez del Campo denostando el trabajo de las autoridades mexicanas, siendo clasista. Se atrevió a compartir un meme de Photoshop, obviamente, en donde el presidente iba abordando el avión y llevaba una caja de huevos a Juan, algo así. La verdad es que lo borró y no lo busqué de nueva cuenta, pero me imagino ustedes ya lo han visto en redes sociales. Y, pues, no demuestra otra cosa más que el clasismo, la división que quieren generar en la ciudadanía, en la sociedad. Y lo que traen, ¿no? Lo que traen ya podrido en sus sentimientos. Pero, amigos, a través de sus comentarios, a mí me gustaría saber qué opinan al respecto de esta situación. Y que, por supuesto, me regalen su respectivo like, que voy a agradecer de todo corazón. Activen la campanita de notificaciones una vez que se suscriban a este su canal de Política Palabanda. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso y un abrazo enorme. Que tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente video.